PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobran las lluvias de biches de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Se ve que voy a los casinos, me siento en Diego poniéndome las diez PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobran las lluvias de biches de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Se ve que voy a los casinos, me siento en Diego poniéndome las diez Estamos en la party rompiendo esquemas, no tenemos fin No es que nos importe, pero estamos en camino de hacernos rich Estamos volando y para qué parar, no quieren tentar, no tenemos mitad Si el tiempo es oro, no escucho los loros, prefiero gastarlo en rachar Con todo lo que gano, en HelloFame, no retratarnos Que venga a buscarme, con todo mi ghetto de estar reparado En la sala mejor, que jueguen sus cartas, me siento Bob Marley Pero sin reto, como Pablo con flow de Gunstar, yeah, yeah, yeah No sabía que traer esto generaría envidia Pero para qué importarnos si estamos bien arriba Consagrado cual pelea, más veloqueen Va a perder, recién opinan cuando sepan lo que hace, yeah PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobran las lluvias de biches de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Son los jugadores que poden ser mood Estamos a full, trappito trappin' estando muy flesh Estando en la cima, me siento el domino, mirando cual rey Nunca sabía, he jugado en estilo toño y tan fresh Dijeron que esto era un reti y solo una hora ya me coroné, yeah Casi elevando el ki, esos raperitos mueren cual grillín Ellos derrotando, de superarnos nosotros sacando su pitch Estamos todos calmados sabiendo que rompemos a fin de mes A mí no me joden, al tener el verbo mientras me quedé con mi PokerChain, yeah PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobran las lluvias de biches de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Y siempre que voy a locas y no me siento antiguo poniéndome la 10 PokerChain, 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 PokerChain Con este trabajo nos sobran las lluvias de biches de cien, yeah PokerChain, 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 PokerChain Y siempre que voy a locas y no me siento antiguo poniéndome la 10 No, 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 no